¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Así me invito nuestro presidente Luis Abinader, Abinader, se va a los 21 de enero a la basílica, se va con su fe también, pone de su velón, todos los presidentes, yo lo digo, todos los presidentes hacen sus pactos, todos los presidentes hacen sus promesas, de que si yo gano, yo voy a hacer esto, no hay de balde que ellos van a la Virgen y el presidente está protegido y cubierto por la Virgen de la Artegracia, además de que hay que recordar que nuestra bandera es la única bandera en el mundo con una Biblia, que solamente eso es suficiente cobertura. Entonces, ¿tú opinas que realmente esos hechizos y todas esas ceremonias y todas esas parafernalias que han hecho los haitianos allá en la frontera, por el problema que hay binacional del canal, eso no le va a llegar a Abinader? Yo lo veo como presión psicológica en algún, o sea, yo, posiblemente yo lo haga con la fe de que el presidente vea todo eso y coja miedo, entonces, ahí hay otro tema, si el presidente cede ahora, se va a ver que van a quedar ellos como los más brujos, no sé si tú me entiendes en esa parte. Entiendo, entiendo perfectamente. Ya, o sea, se podría manejar de otra forma, pedir una misericordia, ningún presidente ha hecho agua, el agua la hizo Dios, nosotros los humanos fuimos los que nos encargamos de dividir territorio, ya eso es otra cosa, ya eso se podría manejar diferente, pero yo entiendo que ninguna entidad religiosa es cosa muy diferente. Pero, pero ya para que, para la tranquilidad de nosotros los dominicanos, a Abinader no le va a llegar a esa brujería. Pero no le pasó a Casablanca, jajaja, y la va a pasar al presidente. ¿Cómo así Casablanca? ¿Qué pasó con Casablanca? Oye, cuando él dijo que si lo hubo, que se yo qué, hubieron algunos sonidistas que empezaron a subir videos, eh, aquí, vuestro rey, el que más muerto tiene, el que tiene a Bersebú, a Lili, hasta el rey Salomón, tiene un arsenal de, 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 de todo ahí. Y si ese no le, mira, a Casablanca yo no vi que subí un video ni con un de huinchado. No, pero. Ahora dime al presidente que tiene que tener más cobertura, más brujo a su servicio, más pacto, va con toda su fe, como yo te digo, a la basílica. Ajá. ¿Me entiendo? O sea. Sí, pero hay un problema que ya son, la mayoría de los que están haciendo la brujería ahora son brujos haitianos. Sí. Eso no importa, ya, el presidente eso no le va a llegar. Bueno, señores, ya ustedes escucharon de parte de Karol Laguncu. ¿Qué dice la bachata? Saludos, buenas, bendiciones a todos los gestorianos del mundo. Señores, para mí siempre es más que un placer tener la oportunidad de poder visitar este valle y ese hermoso altar que siempre está con una vibra y una energía positiva al 2000%, que ustedes no se imaginan cuánto. Siempre dándole, siempre dándole primeramente gracias a papá Dios y a todos los ángeles de luz por un día más de vida. Señores, nos encontramos en el valle, en el altar de Karol Laguncuna. Cuéntame, mi hermanita linda. Siempre feliz de estar por este medio. Y Noel Valle, humildemente, uno de ellos. Uno de ellos, sí. La misericordia. Carol, hablando de eso, ¿qué te ha motivado para que, por lo menos en tus raíces, donde tú iniciaste, que es en Ato Mayor, ¿verdad? Te llevar a tener ese valle, ese altar, a ese nivel espiritual como tú lo tienes. Tú trabajas aquí y allá, ¿verdad? Cuéntame. Aquí y allá. Normalmente, estaba trabajando todos los viernes aquí y lunes y martes allá. ¿Qué pasa? Ese viaje, eso en la carretera, ese vaivén no es fácil. Entonces, por mandato de Believer Khan y Anaís a pie, todo el mes de septiembre, lo que queda, ya lo que queda de año, tenemos consulta gratis. ¡Guau! O sea, que todas las personas, a partir de este momento, que quieran consultarse y se comuniquen contigo, ¿será gratis? Viniendo personalmente. Viniendo personalmente. Por vía telefónica, tú sabes ya que es el otro proceso, son otras invocaciones y así. Ya, tú sabes, en Ato Mayor, lo que son los trabajos fuertes, se están haciendo allá. Podemos especificar un poquito, ¿qué tipo de trabajo se hace allí? Todo tipo de trabajo, pero los que son fuertes, cosa U, tú sabes, nivel allá, se están haciendo allá. Y lo que yo traje de Haití, los medicamentos y todas las cosas, lo que se puede decir, los secretos, está todo allá, plantado y preparado para dar un excelente servicio a todo el que lo necesite. Ok, ya que tocaste el tema de Haití, tú sabes que en estos días Haití ha sido tendencia por las cosas que vienen sucediendo. Yo fuera a Vinader y estuviera buscando el más viejito de aquí del país, el más viejo de Cuba, el más viejo de Brasil, que tú sabes que en Brasil son durísimos, el más viejo de Colombia, que también no se queda atrás, el más viejo de Venezuela. Y por lo menos, para completar los 7, 2 de la tribu más remota de África, porque Cecilia N. Echobain en la frontera. O fue, come cuántos videos. Mira, yo me quedo mala. Y sobre esos videos que han sido tendencia, algunos unganes de Haití haciéndole brujería a Vinader, ¿qué tú opinas sobre eso? ¿Tú crees que funciona realmente? ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Es que es un tema de fe. Inclusive dice la misma Biblia, Jesús dijo, que si se reunieran dos o tres en su nombre, él estaría en medio de ellos. Entonces ya es un tema de que si tú tienes un dolor, hay buena fe y hay mala fe. Pero también está el dolor. Dice la Biblia que un corazón construido y humillado no se rechazará jamás. Y si tú te humillas, sea Dios o sea cualquier entidad en la que tú tengas fe, y tú tienes fe en que eso te va a escuchar y tú necesitas ayuda, algo tiene que pasar. O sea, yo no me estoy yendo a favor ni de Haití ni de República Dominicana, porque yo me siento en medio de ambos. Claro. Yo estaba diciendo, cada quien hace lo que puede con su fe. Entonces, así mismo ellos como ponen su fe en lo que están haciendo, en toda esa ceremonia, todos esos sacrificios, todas esas cosas. Así mismo nuestro presidente Luis Abinader, Abinader, se va a los 21 de enero a la Basílica, se va con su fe también, pone de su velone. Todos los presidentes, yo lo digo, todos los presidentes hacen sus partos, todos los presidentes hacen su promesa, de que si yo gano yo voy a hacer esto, no es de Valde que ellos van a la Virgen y el presidente está protegido y cubierto por la Virgen de la Artagracia. Además de que hay que recordar que nuestra bandera es la única bandera en el mundo con una Biblia, que solamente eso es suficiente cobertura. Entonces, ¿tú opinas que realmente esos hechizos y todas esas ceremonias y todas esas parafernalias que han hecho los haitianos allá en la frontera, por el problema que hay binacional del canal, eso no le va a llegar a Abinader? Yo lo veo como presión psicológica en algún... O sea, yo, posiblemente yo lo haga con la fe de que el presidente vea todo eso y coja miedo. Entonces, ahí hay otro tema. Si el presidente cede ahora, se va a ver que van a quedar ellos como los más brujos. No sé si tú me entiendes en esa parte. Entiendo, entiendo perfectamente. Ya, o sea, se podría manejar de otra forma, pedir una misericordia. Ningún presidente ha hecho agua, el agua la hizo Dios. Nosotros los humanos fuimos los que nos encargamos de dividir territorio. Ya eso es otra cosa. Ya eso se podía manejar diferente. Pero yo entiendo que ninguna entidad religiosa debería de interferir en algo político. Son cosas muy diferentes. Pero ya para que, para la tranquilidad de nosotros los dominicanos, a Abinader no le va a llegar esa brujería. Pero no le pasó a Casablanca. Y le va a pasar al presidente. ¿Cómo así Casablanca? ¿Qué pasó con Casablanca? Oye, cuando él dijo que si lo brujo, que se yo qué, hubieron algunos sonidistas que empezaron a subir videos. Pero aquí, vuestro rey, el que más muerto tiene, el que tiene a Bersebú, a Lili, a tal rey Salomón. Tiene un arsenal de todo ahí. Y si ese no le... Mira, a Casablanca yo no vi que subí un video ni con un deo hinchado. No, pero... Ahora dime al presidente que tiene que tener más cobertura, más bujo a su servicio, más pacto. Va con toda su fe, como yo te digo, a la basílica. ¿Me entiendes? O sea... Sí, pero hay un problema que ya son... La mayoría de los que están haciendo la brujería ahora son brujos haitianos. Sí. Eso no importa. Ya, al presidente eso no le va a llegar. Bueno, señores, ya ustedes escucharon de parte de Carol Lagunguna. Y yéndonos por el mismo tenor, ¿alguna historia que tú nos cuentes sobre Haití, que tú hayas vivido allá? Hay muchas. Cuéntanos. Por ejemplo, en este último viaje de ahora, yo estaba sentada al Fuente de la Casa, y de repente yo empiezo a escuchar un tambú. ¿Qué pasa? Que nadie tiene fiesta y todo el mundo se recoge. Yo te puedo jurar, Giovanni, que yo me quedo así porque yo lo que empecé fue... Ah, ese fue el día que yo compartí el video repartiéndole dinero a los niños, dinero y dulce. Ok, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que todo el mundo se recoge. Estamos en vivo, señores. Y ellos saben ya, todo el mundo. Todo el mundo se recoge y se quedan así. Yo estoy como, uh, hasta que me dicen que entre. Y yo no quiero entrar, yo lo que quiero es oír, la música y las cosas. Mi corazón tengo para decirte que eran todavía las 12 de la noche y se escuchaba ese tambú dándole la vuelta a la casa. Yo me dormí. Yo no te puedo decir a qué hora eso se paró porque yo me dormí como una... La niña, una cosa. Y las otras gente, el otro día con la ojera de que el tambú no lo dejó dormir. Y yo, bueno... Y a ti te cogió el sueño. Si me iban a comer los San Puelo, allí malo, lo que fuera, yo me dormí. Como que eso era mío. Y hablando de San Puelo, de Haití, esa cosa. El sacrificio más grande que tú hayas hecho allá. Porque los clientes normalmente, tú sabes que los clientes normalmente ven el éxito. El resultado. Ven el resultado. Pero tú, como la cabeza, la que tiene que... ¿A qué tipo de sacrificio tú te refieres? Porque cuando uno da un viaje para Haití, son de varios los sacrificios que se hablan. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo manejé hasta Pedernales. En Pedernales, yo tengo un amigo que es oficial de la DGI. No, J2. Y le dejé a él, mi guagua. ¿Qué pasa? Siete horas en un motor para dentro. ¡Ándala, J2! Yo no te puedo explicar cómo los pies se me pusieron así. Yo tenía dos guillos de oro en cada pie. Y los guillos estaban ahorcados, ahorcados. Nos paramos en Shot. En Shot estaba buscando qué comer. Piqué algo. Bebí un poco de agua. Moví un poco las piernas porque estaban adormidas. De Zapit a Shot. Ya eso a una distancia aún. De Shot llegamos a Belán. Belán es hermosísimo. Yo he ido a Belán, Belán, sí. Una playa. Cuando llegamos ahí a Belán. Es todo eso para llegar al lugar donde tú vas. Ajá. Cuando llegamos ahí a Belán. Yo topo el motor. Y me paro. Y me hago así los pies y me tiento que se me hunden los dedos. Hay una señora sentada en una esquina con un pañuelo azul marino. Como del color de ogún. Y mira. Y vos dice, ¡Ey, ey, ey! Me traes Kailá, me traes Kailá. Que tú eres la maitresa de la casa. Y agarra y me buscan una silla, me sientan, me dieron masaje en los pies. Me buscaron agua, me preguntaron si yo tenía hambre. Todo eso. Y el lugar en que andaba conmigo se quedaba y me decía, ¡Oh, mambosa! Y la señora como que me buscaba conversación. Entonces, empezaban a cantar un canto y yo no me entendía, qué sé yo, qué gunguna. Así. ¡Ay, mi madre! Una cosa, bueno, llegaron, porque yo tengo como un imán para los niños. Ahí llegaron unos niños. Yo tenía dólar de apeso, le di a los niños, porque a mí me gusta darle a los niños. A la señora me nació regalarle 20 dólares. Seguimos el camino. Para no hacerte el cuento largo, nosotros llegamos a la casa casi 7 de la noche. ¿Y ese mismo día la atendieron a ustedes? No. ¡Guau! El señor sí fue, me recibió, compartimos un rato, nos dio la casa donde nos íbamos a quedar, que era la casa de una hija de él, muy buenas personas. En la mañana, esa noche yo supe lo que comí, esa noche yo comí pescado. Pescado con plátano esa noche, esa noche sí. Al otro día, como a las 5, yo escucho los movimientos y es que se están preparando para irse para el río. Ok. Ya como a las 7, yo me levanto, me siento y estoy buscando dónde es que me voy a bañar. Mira. ¡Ay, pasé un susto! Te voy a decir eso, espérate. Mira, y cuando estoy buscando el agua para bañarme, ellos llegan ya con las cubetas en la cabeza, me ponen una y yo les digo, y es que el agua de bañarse ellos lo traen de dónde en la cabeza, del río. Bueno, está bien, me baño, porque cuando pregunto y digo, y ellos, no, ellos vienen bañados del río. Los únicos sucios somos nosotros. ¡Ay, mi madre! Está bien, ya eso de las 5 de la tarde, se están preparando otra vez el piso para el río, pues yo me meto en el coro. Cuando cojo mi camino, dos kilómetros para adentro, pasando, dos kilómetros o tres, pasando caña, viendo regales. ¿Para ir al río? Para ir al río. ¿Dos kilómetros? Y pico. Mira, que cuando yo llegué al río, yo estaba más suda, pero cuando llegué a la casa estaba peor. ¿Después que te bañaste? Mira. ¿Y cómo fue el ambiente del río? Oh, era más canísimo. Los chicos se sentaban para allá, las chicas se bañaban para acá, pero las chicas se bañaban con el pecho al aire. Y pasaban y se saludaban y así, subiendo y bajando, así. Y yo, que me veía mi extranjera que mi extranjero, con mi polochecito, no me apeo así, que no quiero que me vean las lolas. Con vergüenza. Al otro día yo era más itiana que todito ellos. Al otro día yo tenía las lolas al aire también, porque entonces me boceaban, la dominicana, la dominicana. Y yo como, wow. Sacate el pecho, todo el mundo lo vio. Bueno, es cultural eso allá. Allá sí, allá no me dio vergüenza, aquí no, aquí yo no haría sople. Ay, mi madre. Y en algún momento, los haitianos no se fijaban de esas dominicanas. Claro. Espérate, pero una pregunta, ¿te bañaste desnuda también allá? No, con pantaloncito y el pecho al aire. Y no te ayudas. Y era chulo, porque yo me ponía así, me lavaban la cabeza. Una vez yo me sentía sultana. Y una pregunta, hablando de Haití, ¿qué tiempo tú tienes con ese trasiego? Yo voy a Haití desde el 2012. ¿Al mismo lugar o a diferente? Yo tengo diferentes puntos dependiendo de la necesidad. Wow. Por ejemplo, aunque tú no digas qué fue específicamente, pero en este último viaje, ¿qué fuiste a buscar? ¿Cómo es el proceso? Yo fui a, o sea, uno de los mismos míos, de los hombres míos, si estaba atrás, lo puse ahí adelante. ¿En serio? O sea, tú fuiste hablando espiritualmente, ¿verdad? Para que la gente pueda entender. Sin salirme del Guiné. ¿Tú tienes espíritu comprado? Es que no he comprado, o sea, de los míos que estaban atrás, me los puse adelante. Esa fue una de las cosas que fui a hacer. También traje otras cosas para los trabajos de suerte, que son los que más me llegan. Para ponerle zombi a las mujeres, que se la U. para sanidad y para otro tipo de trabajo más fuerte. Ok. Y tú te vas por mal, por tierra. ¿Cómo es el proceso para tú llegar allá? Porque tú sabes que hay que... Tiete horas en un motor, Giovanni. Sí. ¿No te ha tocado la lanchita y esa vaina? No, porque a mí me encantaría, pero el amigo mío... Te encantaría, eso es difícil como el diablo. No, a mí me gustan esas travesías así. Yo prefiero el motor, la yola, que el motor. ¿De verdad? Y ustedes tienen que subir lomas, bajar lomas y así. Como 50 en una carretera y con unos precipicios. Que yo, yo tengo hasta mi seguro de vida y todo, porque yo... Esos viajes para Haití son el final. De este viaje ahora, porque las otras veces, yo como que siempre supe lo que yo comía. En este viaje de ahora, todavía hubieron unas carnes que todavía hasta ahora yo estoy pensando en mi mente de qué eran. Yo sé que yo me las como. ¿Una carne? Carne. ¿Pero por qué tú este...? Mira, que yo soy buena comedora. Yo me como el churrasco a término medio. Así que destile sangre. Yo, como mambosa al final, suena extraño. Pero tú sabes que uno siempre en la sangre... Sí, uno toma. Que si puerco, que si vaca, que si pollo, que si chivo. Me gusta más la de báscula de chivo. Que yo te puedo hablar de carne, yo te puedo hablar. Ok, pero tú entiendes que fue carne humana que te ayudaba. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que podía ser de elefante o de una vaina que todavía yo no he comido, porque esas carnes todavía yo no sé de qué eran. Ay, mía. Pero como yo no le aguanto hambre a nadie... ¿En serio? Y en caso de ellos, no lo conocía. Uy. Ay, buen día. Mira. Pero sí, yo en verdad quisiera que este tema de las fronteras se resuelva. Una, conozco muchos comerciantes de las fronteras, tanto de aquel lado como de este lado. Tú sabes que yo voy y compro los materiales allá para trabajar. Este... Gunguna no usa polvo que no se hayan comprado nosotros mismos allá. O sea, ¿tú entiendes que los materiales que se venden en Haití son mejores que normalmente los venezolanos? No quiero decir que son mejores. Quiero decir que hay mucha gente habilidosa. ¿Cómo fue que dijo la Gunguna un día? Ah, sí, una vez que yo traje una vaina y no hay quien le diga lo contrario. Que fue harina con colorante. Ajá. Ah, no, pero si la Gunguna lo dijo es porque así fue. Y no lo usó. Y no lo usó. O sea, tú vas, te compras, ¿cada qué tiempo tú te... ¿Cómo podríamos decirte? Voy y me surto. Y recalga. Cuando yo veo que ya me queda poco, entonces yo voy mi viaje de por ahí mismo, también hago mis cositas y eso, yo tengo mis puntos, así como yo tengo mi mata de ceiba aquí, yo tengo mi mata de ceiba allá, tengo mi punto del varón allá, tengo mi zona del río allá, voy donde él está, voy aquí, tengo mi pana full tuagazín, que es algo que yo no lo he visto aquí. A tuagazín, yo solamente lo he visto en Haití. Ok, ok. ¿Entiendes? Y así, entonces, aprovecho, voy, cumplo. Si tengo algo que me resolvió, fu, hice el compromiso allá, voy, pago, doy la comida, que eso es lo que muchos servidores, muchos creyentes no entienden. No entienden. Bueno, yo creo que ya está bueno de Haití. Sí, tú sabes que hoy es un cintapujo y decidimos hacerlo un poco diferente, porque en base a muchas preguntas que las personas te han hecho en tus mismas entrevistas. Por ejemplo, aquí hay una persona que me cuenta y me dice, Giovanni, pregúntale a Carol que cómo nosotros o yo particularmente y mi familia nos podemos dar cuenta cuando yo estoy castigado por el espíritu o es por la naturaleza. Es que un misterio no te va a castigar sin darte una advertencia previa. De hecho, fíjate que muchos servidores, por ejemplo, ahora que estamos en el mes de Belía Belcán, San Miguel Arcángel. Las personas que yo he visto que el misterio le ha dejado un puñal adentro, primero le dejó dicho dos o tres veces en su misma cabeza o en diferentes cabezas que eso venía y el por qué. Entiendo, o sea, el misterio no dice que fue, te va a hacer la marda y ya, no, te da un escarmiento. O sea, que el misterio te da un aviso. Exactamente. Solano, no haga esto. Sea en sueño, o sea, que envíe a otra persona, o sea, que hable en cabeza de alguien, o sea, en la misma cabeza que se haga. Ok. Señores, ya tú escuchaste, me dice que un anónimo, no puedo mencionar el nombre. Ya cuando es tema de la naturaleza, me imagino que se refiere a circunstancias de la vida. Ajá. En ese ámbito yo puedo decir que los misterios muchas veces te cierran puertas, pero no te las cierran por maldad, sino para que tú puedas ver otras nuevas que se van abriendo. Y eso es algo que yo lo entendí, de hecho, con una creyente. Hubo una creyente que vino aquí y esa chica, la gunguna, le preparó una cosa, un baño, le dio un baño con unos dólares y así, le habló que muchas cosas en su vida iban a cambiar. Aquí iban a cambiar tantas cosas que ella se iba a sorprender a dónde ella iba a llegar. ¡Guau! Aquí la muchacha empezó, literal, a llevársela a Luzbel, para no decirlo de otra forma. Oye, ¿tú sabes cuándo la gente está pasando la decaín? Y la muchacha me llamaba y decía, vieja, ¿pero qué es lo que está pasando? Y la vieja me decía, tranquila, tranquila, tranquila. En esa chelcha, la muchacha, para resolver cosas aquí, no tenía dinero, pero para la vuelta de México encontró. ¿Se fue por México? Y allá está. ¡Llegó! ¡Guau! Entonces, al final, al final, si no hubieran pasado todos esos sucesos... No, de sí le hice. No, me entienden. Que ahí cabe la metáfora que acabas de decir, que muchas veces... Te cierran unas para abrirte otras. Simplemente vamos a contestar cinco preguntas de las que tengo aquí. Dice Manolo que, ¿cómo puede una persona de larga distancia que no tenga el dinero, si tú le puedo ayudar con un baño para la suerte o algo, porque él está pasando una situación crítica y no tiene el dinero y está fuera del país? Yo tengo algo, y es que yo no doy baño de suerte sin despojo. Porque yo no puedo, tilentó me enseñó a mí, que yo no puedo echar agua limpia en una vasija que esté sucia. ¡Guau! Entonces, yo no hago nada con darle un baño de suerte sin primero decirle que se haga un despojo. Entonces, un despojo fuera del país, por ejemplo, casi la ruda aparece casi en todos los sitios. Entonces, él puede coger algo tan sencillo como ruda, un ron blanco, hierve la ruda en una ponchera blanca, preferiblemente, el zumo de la ruda, le echa un ron blanco, un agua florida y le desbarata tres tabletas de alcanfor. Ese es un despojo, es un despojo sencillo. Pero si ya él se siente que está muy atareado, entonces, en vez del agua florida, puede echar un poquito de amoníaco. Darse ese baño, por lo menos tres veces, frente a un velón blanco o un velón siete potencias, rezar la oración justo, juez, para que haga justicia, porque puede ser que haya alguien trabajándote. Que oración san deshacedor, para que deshaga todo lo malo, y la oración, gran poder de Dios, la que es en salmo y resguardo. Por tres noches antes de acostarse, que cambie la sábana de la cama antes de darse el baño. ¿Por qué? Porque las sábanas absorben energía. Entonces, si ya tuviste algo para limpieza. ¡Wow! Las sábanas absorben energía, ¿verdad? Claro. Entonces, ya si tú vas a hacer algo para limpieza, acuéstate en sábanas limpias. Durante esos días, no tengas relaciones ni contigo, espero que esa parte la puedas entender muy bien, ni con nadie. Entonces, ahora sí, un baño de suerte. En todos los supermercados aparece romero, y aparece albahaca. Entonces, tú puedes hervir el romero, que es muy bueno para dinero, y sería un baño de Belie Belcan. Hervir romero, albahaca, canela y 21 clavos de olor. A eso, tú le echas simplemente rebedor, es un chico, ¿cierto? Ajá. El chico le echa rebedor y agua florida, y la chica, en vez de rebedor, que use la pompeya. Ok. O sea, dando un baño económico, porque estamos diciendo que no hay dinero. Pero, entonces, como se está pidiendo apertura de puerta, que use un velón verde, el Salmo 23, Dios es mi pastor y nada me faltará, y la oración San Pedro de la buena suerte. Ok. Red Padre Nuestro, un Ave María, un credo. Pero el credo no es de que creo en Dios Padre, no. Yo, fulano de tal, creo en Dios Padre, Todopoderoso, y por ahí María se va. Bueno, ya tú escuchaste, hermano Manolo, yo creo que con esto es más que suficiente. Después hay que responder a cómo le fue. Ajá. Bueno, dice aquí la mambosa, más luego tú vas a decir, no a nosotros, cómo te fue. Ah, saludo. Ajá. A la señora hermosa que me regaló esta taza. Según Junior, la confección no le pegó esas piedrecitas a ella misma. Besos y abrazos para ella. Es mi taza favorita y todos los días estoy bebiendo café ahí. La madre de Junior. Señores, miren qué preciosura. Sí, la madre de Junior Robles, el brujo de la sensación. El brujo del momento, vamos a decir. El brujo Poppy. Estoy vendiendo el número de teléfono. Ya yo tengo dos cajas de cerveza. No, muchachos, pero ya esa en la entrevista la cogieron, fila. Me han escrito, yo lo voy a escribir. Yo le digo, bueno, si es trabajo espiritual, tú lo puedes coger. No, a mí ya yo tengo dos cajas de cerveza. Ahora le hago ese número ya. Bueno, señores, vamos a seguir con la próxima. Hubo una pregunta que me llamó mucho la atención, donde ella te pregunta y te dice que ella ha visitado muchos brujos, muchos honganes, y la gran mayoría la han engañado y ella no ha podido ver los resultados que ella busca. Esa es la pregunta de ella. Ahora, yo dentro de la pregunta de ella te voy a hacer una pregunta como una mambosa experiente. ¿Cuál es tu opinión sobre ese caso de cuando una persona es rodante, caminante? Va brujo aquí, va brujo allá, va brujo allá. Papi, me soñé. Papi, me soñé. Por ejemplo. Cuando en ese caso, cuando los clientes o las clientes son caminantes, ¿el brujo es culpable o es el cliente en sí? Los trabajos chocan. Porque es que la forma de trabajar de un hombre no es la forma de trabajar de una mujer. Entonces, si tú eres caminante, tú te sobrecargas, y hay gente, que es un tema que estaba yo hablando con un hogán esta mañana, de alguien que le envió una nota de voz, mira, del grupo, de los que estaban en la cueva, hay uno que qué sé yo qué, y yo le dije, mira, que eso no te turbe. Porque así te van a decir de mí, así te van a decir de ti, las cosas, ¿entiendes? O sea, hay gente que caminan y no se dan un tiempo. No se dan un tiempo. Y eso es como el choque de sazón. Si tú comes aquí, comes allí, comes aquí, comes allí, un día te da una perpejía o te da una indigestión, una cosa mal, ¿entiendes? Entiendo. Entonces, caminar mucho, debiéndole a cada santo una vela, porque eso que dicen que lo engañaron, muchas veces lo que dejan es una miseria en el altar y se van y de miseria en miseria, en miseria en miseria, el hogán o el misterio pone el trabajo, no le dio tiempo al trabajo, porque ya se fue donde otro, pero ya, si ese lugar entiende que aunque sea una cosita, si tú la viste, ya para ese lugar tú le debes. Tú le debes, real. Entonces, ya tú estás haciendo una deuda nueva en el otro valle. Entonces, tú crees que los lugares de ellos mismos no te van a tronchar los caminos. Correctamente. Y ya. Mira, por ejemplo, para que no se me vaya el hilo, en la Biblia, en Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10, del 1 al 21, cuenta una historia. Cuenta que Daniel estuvo afligido por un espacio de tres semanas. Durante esas tres semanas, él no comió delicias, no bebió vino. O sea, él estaba en ayuno. Sí. Dice la Biblia que para mí, o sea, a mí, en lo personal pienso, que de ayer que viene, y en 21 días. Sí. Dice la Biblia que al día número 21 se desató una guerra celestial, una guerra angelical, en el cual el príncipe de Persia, pero no se refiere al príncipe carnal, se refiere a lo espiritual. Sí. ¿Por qué? Porque así como República Dominicana tiene un presidente, primer ministro, diputado. Así mismo está regida la espiritualidad. Tanto lo infernal como lo celestial. Amén. ¿Entiendes? Entonces, porque inclusive dice la Biblia que como está en la tierra, están las cosas del cielo. O sea, un primer mandatario, así mismo. Entonces dice que el principado de Persia vio como que venía esa bendición en camino y se puso a retener la bendición. Y entonces Dios envió al arcángel Gabriel, que ahí le voy a mandar fuego a los cristianos. Entonces, cuando la lucha estaba fuerte con el príncipe de Persia, digamos, ese ministro del diablo, el arcángel Miguel, como jefe de la milicia celestial, ¿no lo maldijo? No. ¿Tú sabes qué fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo? De ahí es que viene esa palabra, que el Señor te arrependa. Y eso fue aquel, al día número 21. 21. ¿Y cómo se desató esa guerra? Por una oración con fe que le hizo Daniel. Wow, eso es profundo, no fue muy profundo ahí. Y ya para... Esto es cristiano, y que maldiciendo, y que usted es hijo del diablo, no creo en eso. Y una pregunta, ¿cuál sería el tiempo específico, señores, para esta gente que son caminantes? ¿Cuál es el tiempo que esa persona debe esperar y decir, bueno, no encontré el resultado, me voy a mover? Es que eso depende del tipo de trabajo. Eso depende con qué misterio se ponga. Eso depende si, por ejemplo, una persona le debe a una metreza y tiene compromiso con esa metreza. Todo lo hace, ¿cómo se dice? ¿Son hermanos y son compadres? Sí, real. ¿Entiendes? Entonces, por más cosas que se pongan, la misma metreza te troncha, porque ¿cuántas mujeres a Anaísa le da los hombres y Marta se los quita? Oh, ya. Por ejemplo. Sí. ¿Me entiendes? Hay cosas que tú la puedes ver en siete días, en tres días. Yo tuve un caso de una chica que ojalá y me comente. Ella me llamó allá en Trinidad y Tobago, que le daba un dolor y que no podía repetir y que se estaba muriendo y yo le dije, espérate, llámame en diez minutos, eso se te va a ir. Y yo me paré delante de un cuadro en blanco y negro que yo tenía la gunguna. Le dije, gunguna, vete a ver que fulana de tal, así, 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 así. Prendí, hablé, invoqué. Cuando la muchacha me llamó a los diez minutos, el dolor se le había ido. Wow. Al otro día sintió como una cosa y yo le dije, tranquila, eso no te va a dar, pues yo voy a poner algo. ¿Entiendes? Y al final, ya uno trabajó fuerte que le estaban haciendo, se lo soñó ella y lo vi yo. Entonces yo le dije, mire, tú es así, 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 así. El dolor no le ha vuelto a dar. Yo planteé un trabajo como es. ¿Me entiendes? Eso fue así. Pero también hay otras cosas por las cuales uno espera porque todo depende de la petición. ¿Entiendes? Ok. Hay cosas que se pueden ver al 21 días y también hay cosas que si Dios dijo que no, delante de la decisión de Dios no hay lugar que se pare. Eso es así. Real. Bueno, señores, ustedes escucharon. Ya le contestamos a los usuarios de YouTube que ellos pusieron una cuanta pregunta porque yo dije, señores, vamos a entrevistar a Karola Gunguna. ¿Qué le preguntamos? Otra pregunta, manita. Tú sabes ya que estamos, la otra pregunta que te iba a hacer es sobre, aquí me pregunta, aquí me pregunta una clienta, ¿cuál es el espíritu que tú has tenido mayor resultado? La Gunguna tiene unas historias aquí. Anaísa también. Anaísa fue la primera metresa que dio tripleta aquí, en esta casa. guau. La Gunguna, la Gunguna, la Gunguna aquí, este año, lamentablemente, solamente se le pudo regalar útil escolar y alrededor de casi 50 niños. Digo lamentablemente porque me hubiera gustado que fueran muchos más. niños huérfanos de padre, algunos huérfanos de madre, algunos que viven con las abuelas, personas de muy bajos recursos. O sea, esos muchachos de escasos recursos, ¿ustedes los ayudan aquí? Sí. Mira qué bien. Y aquí, tú sabes que yo preparo botellas para parir y cosas así. Entonces, yo tengo como 40 y pico de ahijados de la pandemia. Mira, pero yo no sé por qué esos hijos de la pandemia rinden tanto. o fue como Dios mío. ¿En serio? Tienen unas filas, yo sé que te lo van a decir. Tú, los hijos de la pandemia, esos muchachitos de 2 y 3 años y un año y pico. Rinden. El final. Venga acá, y hablando de eso, de botella de sangrado y esa vaina, esas mujeres que no tienen su regla reglamentaria, o sea, que no lo tienen, ¿cómo te puedo decir? Regular. Regular. ¿Esa botella le funciona? Claro que sí. ¿Tiene algún costo? Las tenemos ahora mismo en mil pesitos. Mil pesos. Pero son de un litro, eso dura ahí, una tacita pequeña. Ya ustedes escucharon. En la ayuna y antes de acostarse. Eso también. Pero después de ahí, que se cuiden, que es fácil. Bueno, ya ustedes escucharon, esas madres, esas personas de Estados Unidos, que muchas me han escrito espíritus que ellas quieren salir embarazadas y dicen que los espíritus deben ayudarlas, yo creo que esa es la parte que los espíritus hacen y lo ayudan ustedes porque están usando un servidor espiritual para que le lleve su botella milagrosa. Sí, yo cuando la preparo yo me siento y yo le rezo porque la palabra tiene poder. Ok, ok. Y si tú dices te hago agua, me va a sanar esa guatesana. Entonces, uno la prepara con toda la fe del mundo. Bueno, ya te escucharon. ¿Qué tenemos? Le doy seguimiento. Cuando me dicen que quieren salir embarazadas, yo le doy seguimiento. Le digo cómo van a usar la prueba de ovulación, cuáles son los días después del periodo para ver si están ovulando bien. les digo también qué pueden hacer para ovular más, cómo prepararle remedio a los hombres. Por ejemplo, atención a los hombres que votan poca. Ay, mi madre. Los hombres que votan poca le chile. O sea, el que tiene poco semen ejacula poco. El que tiene un conteo bajo, así suena más fino, el que tiene un conteo bajo de esperma va a ser lo siguiente. ¿Tú cómo que te emocionaste cuando yo dije eso? No, no, no. Escuchando, porque ustedes nunca le dan nada a los hombres. Ah, vamos allá. Siempre a las mujeres, las mujeres, las mujeres. No, vamos allá. Dale. El hombre agarra y compra una libra de maní. Ese maní lo tuesta. Entonces luego lo va a triturar ya sea en un pilón como si hacía el gofio o en la licuadora. Yo lo he hecho en la licuadora. Entonces luego va a hervir leche preferiblemente que sea pura de vaca. Si lo encuentran de burra, soy esta, porque de brujería que estamos hablando mucho mejor todavía. Entonces van a hervir la leche con el maní adentro y luego lo van a colar. Se van a tomar eso en ayunas y antes de acostarse. El caño después de eso. De aquí a allá entonces. Ay, mi madre, ya ustedes escucharon. Para endulzarla, todo el mundo sabe que es la piña. Ya ustedes saben, los hombres que tienen la testosterona bajita. La raíz de maca es muy buena. La raíz de maca, eso lo encuentran en tiendas naturalistas. Ok. Y así sucesivamente. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Esas son las recetas de Carol Lagungun, unas recetas milagrosas. Por fin le dieron algo a los hombres. Entonces, bueno, yéndonos a San Miguel Arcángel, que no es lo mismo que Belía Belcán. Estas cosas que yo veo de que te Belía diciendo a pulmón abierto, yo soy San Miguel, todo borrachoso, sucio, elodo, yo no voy con eso. Lo que son Belía Belcán y Ogún Valenjo, que son los nombres de Loas, son misterios que yo los veo como de una jerarquía muy alta, muy limpia, muy sana, muy correcta. ¿Me entiendes? Me entiendo. Pero ya hablando de lo que es el santo, al santo, San Miguel Arcángel, como había dicho antes, es el jefe de la milicia celestial. Es un guerrero, es un guerrero, es conocido en distintas religiones. Se menciona en el Islam, se menciona, obvio, en el cristianismo, en el catolicismo, en el judaísmo, claro. ¿Por qué tú no puedes hablar de Daniel 10 y primera de este salonicense? Dice que él es que tocará la trompeta el día del juicio final. ¿Qué tiene la imagen de San Miguel Arcángel? Oye, pero... Una balanza. Es verdad. Y se dice que en esa balanza el día del juicio final es el que pesará las almas. ¿Te sabías? Más o menos, pero... ¿Entiendes? Porque muchas veces... ¿A profundidad si no? Muchas veces la gente toma la balanza por el tema de la justicia. Sí. Sí. Es un santo, sea el santo o sea el lugar desjusticiero. Yo, por ejemplo, cuando me siento atacada por X o por Y, porque a mí no me atacan tanto por la brujería, sino mi vida personal. San Miguel Arcángel no te pido que uses tu espada para venganza, pero sí para justicia. Ahí lo estoy mandando a hacer trabajo y me estoy cuidando porque si yo no te prendí una vela y tú me la prendiste a mí, ya como quiera lo estoy mandando a abogar por mí. Hay bobo ahí. Porque entonces él tiene que pararse a defenderme. Sí. Y tú eres el que me está enviando. Real. ¿Entiendes? Que si es cojo o no es cojo. Belier, puede ser que sea cojo. Pues digo puede ser porque ya... Pero... Yo he visto a Belier ya cogiendo del pie derecho, del pie izquierdo. Se le olvida que era uno y el otro. Yo he visto una cuanta cosa que ya he visto que no cojea. Pues tú le has ido al oído, viejo, acuérdense que de tal pie. Entonces, un arcángel, ¿cómo un arcángel va a ser cojo? Dice que en la batalla, que en el cielo, él era compadre y amigo y hermano de Luzbel, pero que cuando él blasfemó contra Dios y tuvieron esa batalla, Luzbel lo dejó cojo. ¿Cómo un arcángel va a ser cojo? No hay forma. No hay manera. El luá, como yo digo, bueno, el luá hay que ver porque es mucho luá sedemongao. Aquí hay una que cuando llega uno no sabe ya eso es así. La suerte que cuando dice tal con tal hay que correr gracias a misericordia. pero se dicen muchas cosas de San Miguel Arcángel que yo entiendo que no son. Ay, mi madre. En esta casa, eso es un tema para la gente que le gusta rompeojos, en esta casa Belie Belcan, el luá, porque hay que separarlo. Sí. Lo que bebe el Ron Bermude, el que dice 1862. El antiguo. Y JB, cuando yo no encuentro el JB, que está escaso a veces, yo le pongo el Dugan, que es porque la botella es verde con rojo. Sí. Por si usted viene un día a una fiesta de Carlos Lagun y se monte en Belie Belcan, no busque el gol. No busque el gol. Si se monte en Candelo, no busque ni etiqueta rojo ni tampoco etiqueta azul lo gune. aquí Candelo se dice lo que bebe es falo viejo. Que yo por eso dije, Giovanni, que yo, tú te fijas que yo hago la fiesta y yo la subo después de que pasó. Sí, verdad. Yo no voy a gastar 100 mil pesos en flores pudiendo, tú sabes las cosas de caridad que se hacen aquí. Aquí hay gente que llegan con recetas, aquí hay gente que llegan que la metresa le dé el pasaje de irse para atrás. Entonces, tú crees que yo voy a gastar 100 mil pesos en flores y qué sé yo cuánto en bebida para romper ojo. No, aquí no se usa eso. Nada de eso. Guau. de que ponerle un mono a Anaísa de casi 2 mil pesos. El creyente le nació tráigalo, pero ella también se bebe la niconfiti. Que la niconfiti. Hay gente en la religión empeñando prendas, hipotecando los papeles de su casa para romper los ojos con una fiesta. ¿Cómo, cómo, cómo? Hay gente en la religión empeñando cadenas hipotecando los papeles de su casa para hacer una fiesta, para decir yo puse una mesa de tanto. Una mesa que cuando viene a ver no la recibió el loa, lo recibió pañuelos. Muchas veces el loa en lo sencillo y en lo que se hace de corazón ahí es que va. ¿Usted quiere ver desenvolvimiento? ¿Usted no tiene una libra? Compre media libra de maní, media de maní, media de ajonjolí y hágale ese toteíto a cualquier loa y póngale un veloncito a siete potencias aunque sea chiquito. Si apareció por un refueco, póngale un refueco porque el que come bebe y dele ahí con fe. Que lo más importante no es mostrarle al mundo, es la fe y la devoción que usted le tenga a los loas en ese momento. Me entiendo. Wow. Señores, son palabras proféticas aquí. Muchas veces yo ni le pongo el servicio al antes. Hoy se va y yo le pongo una copa de ron al loa y es lo que hace que se me emborracha y se me hace el loco. Yo le pongo un ching de agua fulano. Cuando tú me resuelvas esto y esto y esto le voy a poner un servicio como manda y eso me ha resultado y ahí después yo me esmero pero ya trabajo. Ya trabajo. Pero cuando tú comes ¿qué tú haces? Ay, hay que reposar. Dame cinco, dame diez, dame media hora. De verdad, tiene lógica. Bueno, señores, aquí se está hablando sin tapujo. Recuerden bien que es un segmento sin tapujo, mi gente. Increíble. No, y no más de ahí. Señores, otra cosa antes de que nosotros pasemos otra sesión. Otra cosa, tú sabes que nos encontramos en el mes de San Miguel y la gente como que le gusta que le den. ¿No aparece un numerito antes de que nosotros culminemos aquí el sin tapujo de hoy? Yo sé que es una casa ahorita y ahí yo vi el 40, el 51 y lo podemos combinar ¿por qué no? con el 29 de Belier. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Ajá. Entonces, una lámpara sencilla para dinero de Belier Belcan. Sí. Siete hojas de laurel, romero, esencia atrayente porque se quiere atraer cosas buenas, esencia de deseo, esencia de hilán y hilán y yo no sé de los aceites que venden, yo me encuentro que el aceite del gallo combinado con la asistencia me resulta muy bien. Aparte ya de esos otros aceites de botánica y esas cosas. Ajá. Sí. Esa es una lámpara sencilla. ¿Cuántos días deberían dejar la persona la lámpara ahí? Bueno, pueden ser siete, él es uno de los siete ángeles de luz. Ok. El arcángel, ¿no? Sí. Porque se le puede poner la misma lámpara y se le puede pedir al santo al luar, eso sí. Bueno. Lo que usted no le va a poner es romo al arcángel, eso se le pone al luar. Carol, ¿algo más que agregar? ¿Qué agregar? No, estamos aquí a la orden. Número de contacto. Recuerden que tenemos consulta gratis ya hasta el 31 de diciembre, 809-981-8101 y 829-729-8881. Repítelo, por favor. 829-729-8881. Bueno, señora. Hay una clienta que me dijo a mí que tú casi no podías atender los teléfonos. ¿Cuál es el que más rápido tú atiendes? Es la demanda y no es cuál es el que yo más rápido atiendo, es un tema de que cuando él bate en cabeza y el patio está muy saturado, los empleos, o sea, los colaboradores atienden, auxilia la puerta y eso, los teléfonos se van a un segundo plano. Yo realmente muchas veces atiendo los teléfonos de noche. Acuérdate que en la entrevista pasada te enseñé el más 999. Correctamente. ¿Qué pasa? Que si tú me escribes a las 3 de la tarde y después de ahí me han escrito 50 personas, ya ese mensaje está muy profundo para abajo. Correcto. Bueno, señores, ya ustedes escucharon, esto es Carol Gunguna. Gracias a cada uno de los auditorios. Vamos a chequear, a ver, enseñarte el punto de lo que dejes. Eso te iba a decir, antes de nosotros culminar, haz esa parte aquí porque de verdad es sumamente interesante. Bueno, claro, hermanita, si no hay más nada que agregar, quiero darte la gracia una vez más por la oportunidad y nada, despídete de tu guetoriano. No, en el mes de Belie, su veloncito verde pidiendo apertura de puerta a desenvolvimiento espiritual y económica, así como también pidiendo salud y el rojo pidiendo protección que hay tres que se ríen de frente y de esos tres hay dos que están queriendo que tú te mates. Bueno, señores. Siempre pedí protección y la oración en Salmo y Resguardo de San Miguel Arcángel se la recomiendo porque uno no sabe y siempre recuerda en decir los amigos, los enemigos, los visibles y los invisibles y los invisibles casi siempre son más que los invisibles. Wow. Bueno, señores, ya ustedes escucharon esto es Ghetto Gaga sin tapujo. Vamos allá. ¡Ay, rompe!